Alrededor más o menos de las 9.20, estaba acá en mi negocio y tenía la puerta entreabierta y veo que paran en una moto con dos muchachos y veo que se bajan y con el casco puesto me llamó la atención y se vienen para el lado de la puerta y cuando yo quiero ir a cerrar la puerta se me meten para adentro, me empujo uno, abrazo uno, caemos al suelo, forcejeamos un poco ahí y me meten para allá atrás y me pegaron con unas patadas, con el rebol en la nuca y bueno, me sacaron 4.000 pesos que tenía la billetera más 3.000 pesos que tenía en la caja y me llevaron las botellas de Fernet y todo, me sacaron todo lo que, el Fernet, el cigarrillo, la plata de la caja cerraron la puerta del negocio y se quedaron acá, tuvieron más o menos unos 8 o 10 minutos no vino nadie en ese momento y bueno, trabajaron más que tranquilos O sea que además de robarte encima te golpearon Sí, sí, me pegaron una patada y un... Viste, no fue algo muy tampoco, pero viste, el momento... el momento nervio, por ahí uno no siente nada, viste, pero después sí ¿Los dos sujetos estaban armados? Sí, los dos armados, venían con casco, los veo los dos que tenían las armas, los dos Uno me apuntaba la cabeza y el otro decía que me tirara y viste, ahí en ese momento me quedé quieto y que hicieran lo que hicieran Formalizaste la denuncia y ahora... Recién era 20 minutos que vengo de la comisaría porque esta mañana no había su mareante y bueno, y le hice la denuncia Era 20 minutos, me hice la denuncia y tengo la denuncia en la chata y bueno, me dijeron que había habido varios casos En ese día creo que dos o tres casos del mismo y más o menos eran las mismas personas, viste ¿Y ahora cómo pensás hacer con el tema de la seguridad? ¿Vas a cambiar algo o no hay forma? Sí, voy a cambiar el método, sí, voy a ver si puedo poner alguna reja y tener la puerta cerrada, atender la gente del barrio que es la que me viene a comprar siempre Verlo y dejarlo pasar si lo conozco y si no, lo tenderé por la ventana o por alguna reja que voy a poner en estos días A ver si puedo poner alguna reja, hasta que, bueno, no sé cuándo, hasta que me recupere de la plata que me han sacado